Tu cuerpo en la calle pero poco en el escenario Yo te enseño como se ataque a diario Tu eres el papi pero yo el papi del barrio El papo del barrio Me rio en tu puta cara Mas fea que un crack Poco escenario en el combate ¿Tienes BDM? ¿Tú el battle? Cri cri Eso es que no y yo si si Saben que de esta mierda te lo digo ya sincero ¿Sabes por qué soy Terry Parcero? Porque me pollo la novia de mis compañeros Fuck that dick nigga Fuck that dick nigga Fuck my dick nigga ¿Qué pagaste contra mi compadre? Si tú no me ganas y aunque es como tú Aquí viniesen dos Viniesen dos y vinieran tres Bajaría dos y te demostraría fluidez Amigo que te crees Reza porque le gano de cabeza a pies ¿Qué te pasa bro? Cuando vengo de esta mierda Yo soy el mejor Yo empecé a rapear con la raza negra Tú empezaste a rapear con Soge Culebra ¡Tiempo! El anti anti rima Porque no clava ninguna dentro de esta disciplina Tírame una bola de goma que tú no me hace que se meten esas bolas finas Mira como lo cuarto en el acto K.O.S. es el Rambo Respeta el rango La verga como hierro Me llaman Fernando Delante de mi ¿Pero sabes lo que pasa? Que hablamos de hip hop y hip hop es una raza Por eso mismo no eres amenaza Estás en mi cultura Pero mi casa es casa Superhéroes Superhéroes voy con superkrapa No es el superman, es el supernegrata Cuando vengo yo a los ritmos Eres un niño rata Demasiado bueno cuando entro hermano Saben que en esta mierda te lo digo Ya lo veis Puto O.S. es el rey Va con la superkrapa Y se escapa en la cama de Mary Jane ¡No! Una cosa, tú eres superman No me parece que por las pistas que me llevas Eres superwoman ¡Eres superwoman! Y tú en bucle eres superbroma ¡No! Chati, ya que yo soy John Kofi Cuando te toco yo te curo ¡No! Cuando me tocas yo me curo Me toco yo mismo En el puto ritmo John Kofi tiene autismo No me hables de Kofi Patatas a lo Kofi ¡Cristos! No sé si eres superman Pero entenderán Que por la cara que me llevas Tú eres extraterrestre Ya tú sabes, primo Soy un puto zombie Soy un extraterrestre Y soy un omni Y tú eres la peste Quieres una entrevista En el Bad Mowgli ¡Fuck you, nero! Saben que en esta mierda Yo nunca lo dudo Yo soy el rapero Y le reviento el culo Bienvenido al mundo Del caballero oscuro Te diría que tienes cuatro ojos Pero viéndote la cara Vas por el dieciséisavo Voy por el dieciséisavo Y tú con la edad del pavo Vas por el tercer gramo Dice que tienes coherencia Vas de Alemania y eres negro Incoherencia Yo, primo La mentalidad de Franco ¿Qué pasa? Para estar en el país Debes de ser blanco Apetece Y el Michu cuando crece Es para golpearte un kick Eh, eh, eh High kick Buenas high lips Digri, digri Tranqui ¿Qué te pasa, Santi? Soy un maqui Y tírame palabras Has esquivo Rollo madre Oh, loco Lo haces magnífico Cuando vengo Estoy entre barras Como lírico Suenocínico Yo soy el negro de siempre Él es el blanco típico Tú no me sonés Cacho de parguela Que en realidad Te parece a Kiko Rivera Se parece a Kiko Rivera Rock, gordo y flow Acapella Yo soy el MC No es puesta en escena La cena está puesta en mí No te lo está puesta en mí No eres chico Ole, tiro yo Cálmate un poquito ¿Qué? Para ese que no eres un raperito Pero da igual, loco Mi estilo se nerva Yo soy Totequín Pues mira como tiemblan ¡Oh! Ey, yo, maní Cuando vengo del free Ey, yo Mira, es con calma Vas a ganar este evento Con calma ¡Ups! Era una falsa alarma Era falsa alarma Da igual que ellos Me quejen de la base Pongan la base Que pongan Siempre voy pisando ¡Fuera! ¡Era es mi la delente! Pero saben que tengo la rima Ni la yo gano otra diga De pollo viva Tu estilo no se ajusta Pisa fuerte Que esto es un bus Caminas ¡No! Cuando vengo primo Causo el contraste Cuando vengo con esta mierda primo Eso no es el desastre Yo no me bajo del burro parte Yo le doy a burro Hasta que el burro se canse ¡No! ¿Qué me estás contando de derecha aquí? Tengo la pierna Y la derecha que tiene el grip ¡No! ¡No! Y la empresa que tiene el grip Derecha de Mike Tyson ¡Sos de izquierda ¡Boca de talir! ¡No! Si soy de España Subnormal ¡Wow! Tú los Simpsons No lo pilláis Cuando los Simpsons Son una crítica social ¡Sí! 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 Podrán hacerlo Eres un cacho tonto Corto Me lo monto Rimar primo Si lo enseñamos nosotros ¡Sí! Un negro y un braquito Y al final Te enfrentas Contra el Cuckoo Clan ¿Habéis visto esta careta? ¡Sí! Se parece a la máscara de V de Vendetta ¡No! Y a los negros No los respetas Teniendo un bloque en la camiseta ¡Sí! Te recuerdas Hago ese pavo con la zarita Las dos cosas te pueden llevar a Titus Es yo primo Siempre te lo rimo Cuando ves con esta mierda Lo hago tranquilo Eso Te lo hago Y siempre te deprimo Beso con el Titus Batallón agresivo Malato lo jaco La primera se baila como siempre Ya, 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 ya ¡Vaya vergüenza! El primero se baila No, el primero se piensa ¡No! Me la chupa hermano Yo escaloteón Que tú eres la de Mario Fracaso A no Mario Goche A no Mario Goche No Estoy dando palatos Napoli hasta las 12 ¿Me conocen? Caos es mi nombre Ay, ya no sabes, parguelita, soy el hombre Caos lo sabes, tiene la clave inigualable Me comes donsable, interminable Tu estilo es lamentable Soy de Alemania, ya se sabe Porque corres por la banda como Flash Beckenbauer Yo soy Superman a diario Lo siento Batman Hoy eres Robin, siguiente actor secundario Oh, loco, no lo veo, conmigo no lo dudo Rap de verdad y lo hago todo chulo Mira como suena todo crudo Yo soy Batman, llegó el caballero oscuro Ya sabes que cuando es la rapea Tu encestejo va directo Va directo pero sabes que te parto subnormal Sabes que te entra un infarto en la instrumental Tengo un pacto con el diablo y tal Y hablo con él mientras contigo hago impacto total Me toca contra el compadre No habré dejado porque te enfrenta Contra la llama de Ades Shout out maricona Mira como para mierda Klaus en la zona Sabes que lo puedo hacer así Yo soy el MC Y hablas de Klaus Soy la destrucción en persona No te exito Vas a un puto desconocido ahora mismo Te está aquí follando Desconocido de qué Si te levete el culo Sabes que en esta mierda yo siempre te anulo Es verdad, vengo de chulo Te doy una patada que llegas a Planes 51 Hablo de Cataluña y yo me fui a la manifa de León La manifa de León Y después de la derrota te exiliaste como Puch de God La vergüenza que te compares con KCO Porque tenéis tantas plazas de diferencia Qué vergüenzón hermano Mejor que tengas que aprender a mover las manos Pero no el boli Porque se ve que no tienes ese hobby No tengo ese hobby, primo Yo tengo estilo Lo hago tranquilo Bigbox como latino Y en esta mierda te lo digo, primo Claro que no soy KCO Pero estoy en camino Última Saben que nunca lo dudo Lo parto, saben que yo lo hago muy crudo Lo hago en el acto, reviento es puro Te fallo en el cuarto oscuro Y en este volumen Que entra por todas las narices Saben que tengo la altura Saben que tengo cordura Saben que eres basura Te gano sin una duda Esto no es la duda Saben que yo tengo cordura Te ve de lejos, mira Cómo tu cordura Oye, el niño pequeño a ti te da una lección Una lección Pero mi estilo es el que manda Yo soy el cabrón Mi polla de bufanda No hablas de 666 Soy el Opus Dei Dentro de una mezquita en Nueva Zelanda